Bienvenidos, Ginios, aquí a Genetary Gaming. Hoy vamos a jugar con un juego de mesa. Este es el Draftosaurus. ¿Habéis cogido ya todos los puestos? Sí, faltas tú. Falto yo, pero no os enseñes. No muevas la mesa. Vale, ¿quién es el primero? ¿Quién empieza? Yo. Yo, yo, todos yo. Venga, empieza tú. La más pequeña. Oye, que tengo 12. Uy, embosque. No pongas los dinosaurios del revés, eh. ¿Ya alguien vayó? Sí. Me abuja desde el lado. Embosco otra vez. Parece que aún no lo has puesto. Venga, ponlo. Y no, este mismo. Dime, dime, aquí. Dime, dime. No vayas a poner sin tirar el lado antes, eh. Embosco otra vez. Embosque, bosque. Bosque, 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 bosque. Pfff. Con todas las opciones, eh. Uy, me he equivocado. El leo puse en la piedra. Era aquí, ¿no? Sí, porque tocó bosque. Antes. Sí, sí. Me ha tocado bosque también. ¿Dónde lo ponía? Tocaba bosque, ¿no? Sí. Pues ahí. Toma. Ahora vuelves a caer tú. Espera, ¿dónde va? Ay, se me ha caído. No te tenía que salir ahora eso. Toma bosque. Bosque. Que no sabéis a jugar otra cosa que no sea bosque. ¿Nos quieren los bosques o qué? Bosques. ¿Qué bosque? Oye, estoy diciendo bosque, ¿no? Yo creo que lo estoy poniendo aquí en la piedra. No estoy equivocando. Te estás colando, eh. Sí, ¿verdad? Aquí eran tres diferentes. Sí, porque en la piedra no había nada. Sí. Aquí eran tres diferentes, ¿no? Sí. Sí, tres solo. Tres diferentes. Entonces, ¿qué hago con estos? Entonces, no. Entonces, la partida no cuenta. No vale, la partida. Eres un tramposo. Es que no me acuerdo. Y yo... Me tienes que dar a los otros. ¿Me toca a mí el lado? No, a mí. No. No, siempre vas muy rápida. En cafetería. Cafetería. Y yo donde quiera, ¿no? Pues nada. ¿Y un cosita me queda? Nada. Mira, tengo una parejita. Tengo una paillita. No, yo no. Yo estoy soltera. Tengo una paillita. Paillita. Me toca a ella. ¿Qué estás poniendo sin tirar? En roca, mira. Ahora sí. Pero no, ¿ahora qué hago con este? Ah, yo tampoco sé qué hacer. Bueno, puedo ponerlo aquí a ver si suena la flauta luego. Yo no me acuerdo de este. Pues tienen que ser todos iguales. No, yo no lo he sabido. Sí. Coge ¿Y qué edad? ¿Pero está ladrando? No está ladrando, está teniendo un sueño ¿A que se muere? ¿Si puedo coger? Todos los que hay son tuyos Adiós bolsa No te quiero Eres demasiado fea ¿Tú no? ¿Me tocaba a ella? No, me tocaba a mí ¿Un café? Cafetería ¿Por qué haces esto? Se siente Ah bueno, no va tan mal Dame, 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 dame Yo te doy Yo te doy ¿Qué malo? No, no, no te has trotado No han matado a los dinosaurios En los baños Sabes, la ha matado Pobesita, que se muere Los baños Baños, baños Este está fuera de la luna Pero ese no te va a puntuar Ya, ¿por qué? Y si ese dinosaurio está haciendo el pino Como siempre, los monasarros del revés For you La tiratuf Cafetería Otra vez No No Aquí me has fastidiado Y a mí Ah, no, a mí no Pues al menos lo puedo poner aquí Aquí Toma, dinos, dinos Esto parece a la cadena Y ahora tira ¿Dónde vas colocando sin tirar? Donde no hay un T-Rex Uy, se ha caído, pobrecito Me la va a caer bien ¿Dónde no hay un T-Rex? Pues aquí no hay un T-Rex Aquí podría ser diferente, ¿no? Diferente, sí ¿Igual aquí? Ahí da igual los que sean Ahora vengo, tosse A la hora a quien le tocaba Noa Correnavirus ¿Dónde hay un T-Rex? Y yo tengo... Ah, no, no hay un T-Rex Ah, el huevo que apuera yo Ay, me la puse difícil yo misma Ah, no, vale Ah, le tengo tirado Toma, feicho Ya la voy a tirar ya Que yo coloco donde quiera Y la voy a colocar aquí ¿Por qué eres feo? Porque no Sí Ala, no tengo sitio ¿Cómo que no tienes sitio? No En el bosque Si lo quedan esos tres Vale, ahí Ahí no puedes Tienen que ser iguales Pues aquí en el río Que te vale un punto Pues ya hemos acabado ¿Vamos a contar los puntos? Sí A ver, ¿por quién empezamos? Yo Vale, aquí tienes dos iguales Que son cuatro puntos, ¿no? Más X, sí Aquí tienes tres diferentes Que son siete puntos Abajo no tienes ninguna pareja No Aquí tienes tres diferentes Que son seis puntos Este no te cuenta Porque tienes más dinosaurios Iguales en todos esos sitios Qué tristeza Y este tampoco te cuenta Porque no eres la que más dinosaurios tiene de este Porque yo he puesto tres Y un punto que te da ese Yeeey Este no me cuenta Más un punto que te da algún T-Rex Pues no te da ningún punto Más Así que los dieciocho puntos Ahora a ver la Yoyo Oye, que yo me llamo Noita, ¿eh? No, Ahorita no la vi No Este no te cuenta Porque te falta uno Aquí te cuenta cinco puntos Este no te cuenta nada Porque no sé qué más tiene Aquí tienes un puntito Este está solo Y es el único que tienes De ese O sea, te cuesta siete No, yo tengo cuatro No, pero es en su bolsa Pero es en su Y este un puntito Te lleva veintiséis ¿Cuánto nos ha quedado? Dieciocho Dieciocho Yo tengo cuatro por este Hace mucho hice cuarenta Sí, más siete de este Aquí tengo dos parejas Por lo tanto son diez puntos Va a ganar Va a ganar el papá Este está solito No tengo uno más como ese Siete Aquí tengo dos Eh, no vale porque se ha equivocado No, pero no sé No vale esos puntos No, no vale Son treinta y un puntos solo Sí, claro A lo mejor No No, no, no Pues ya está Ya hemos jugado la partida El móvil no se toca, señora No, es que han dicho algo Pero si aún no hemos subido el vídeo ¿Cómo van a decir algo? Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo Y eso sigue con el móvil Y eso sigue con el móvil Adiós 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 Suscribidos Adiós Adiós Adiós